¿Qué episodio? Es el primero, ¿no? El primer episodio Y esta dificultad Me había equivocado antes, ¿no? Vale, vamos a empezar al principio Vamos a empezar al principio Ah, y ahora sí O sea, más esta versión va muy bien Porque esta es la versión bestial, ¿eh? Asoca barra baja, el barra baja grande Comenta Ah, sí, sí A ver, quieto, quiero ir No, quieto, quieto, quieto ¿Tiene alguien más por ahí? ¡No, no! Está muy empatado, ¿eh? No le doy ¡Abre! ¡Este es fiestra, tío! ¡Seguante calor! ¡Seguante calor! ¡Vamos! ¡Vamos, quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! Abuelo Multimedia Comenta Mal, muy mal No les has leído sus derechos antes de disparar Eso es la película Eso es la película Eso tú tú lo tenés que saber Eso solamente es la película No se lee en los derechos Se les mata después Si acaso Miramos o se han cometido algo Algún delito Te habla un hombre malo De la platera Te habla un hombre malo No se hace pesado Porque uno puede pensar Bueno Se puede hacer pesado En algún momento No se hace pesado Chiquito No se hace pesado Abuelo Multimedia Comenta ¿Cómo se llamaba la película Que hizo Spielberg Sobre condenar al delincuente Antes de que ocurra? Era futurista Con Cruz Ahora me ha pillado Espérate un segundillo Va a ser No me acuerdo No me acuerdo Como era Que sea posible Que no me acuerdo Abuelo Multimedia Minority 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 Ya está Minority Report Ya está Claro Ya está Por internet Pero lo divertido Es que te quedas Todo el día Con la pregunta Hasta que Aparezca Mágicamente Minority Report Bueno Mal sonido Está muy bien localizado Se va acercando Y al final Hasta la estama Y todo Chiquito Quieto Cobarde Cobarde Quietor Quietor Eh Sorpresa Sorpresa Que ha oído Más pancete Imagínate Quietor tenía que haber hecho un buen juego de chiquito, si de este estilo, de estilo acción que bueno, 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 a ver que seguro ni doblado a cosas hechas les han dicho, venga, les pagan dinero a chiquitos y seguro que nos sale igual de bien que aquí a ver que tal a ver, munición abuelo multimedia, comenta, el arma buena era la BFG, Big Fucking Machine Gun ah bueno, y donde está cobarde como voy de salud muy bien, muy bien a ver, por aquí había algo, ¿no? pues macho, es que a BFG no sé dónde estoy abuelo multimedia comenta se pillaba en niveles últimos se habla un hombre malo de la cadera mira, la sierra, la tengo ahí, la motosierra como podré cogerla, a ver si disparo no, no pasa nada eso es lo que tiene este juego, tenía muchos secretos y el tema de dificultad que decía Sokka tiene alta catanata lo que pasa es que te cuesta, ¿eh? como no te guste esto es la vuelta, ¿no? al chiringuito al chiringuito hay alguien más por aquí, no hay nadie hay nada, hay un compañero nuestro ahí muerto compañero nuestro ah, esto no me lo paso en una hora, ¿eh? ni coña porque más adelante cuando empiece la cosa a ponerse sexy cuando no foda abrir la puerta bueno, ¿qué es por aquí? bueno, ¿hacia? quieto al hombre malo de la platina ¿qué pasa? quieto al ataque quieto 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 a ver te habla un hombre malo de la platina a ver ojo te voy a cortar el chist te voy a cortar el chist te voy a cortar, te voy a cortar el chist ¡Quante, cabecador! te voy a cortar el chist quieto quieto es el chist de animal quieto te pasas ¿no? quieto quieto Asoca barra baja el barra baja grande, comenta Esto desestresa Y más esta versión, que está todo el día con la tontería del chiquito Porque, o sea, los sonidos están bien puestos Y le pegan al juego, pero muy bien ¿Dónde está? Está por aquí, ¿no? Hay alguien por aquí ¡Al ataque! ¡Se habla un hombre malo de la plazera! Ya está, ¿no? No hay nadie, ¿no? Vale Vale, esto no me acuerdo cómo era Había que hacer algo, ¿no? Tenemos que bajar aquí o coger algo de aquí Vale Nada más que por aquí, me tiro por aquí Algo me daban por aquí O sea, me dan solo eso Merece la pena ¿Qué futuro tiene eso? No hay ningún futuro No me sirvió para nada Espérate, hemos cogido la tarjeta azul, ¿no? Había un mapa, ¿no? ¿Viste? No, había un mapa Mapa Hay un mapa ahí Yo el mapa no usaba nunca ¿Para qué hay el mapa? No sé Vamos por aquí Hay alguien por aquí Se ha oído un chiquito por aquí Que parece un poco Un poco tétrico Lo de matar chiquitos Pero es que me mola bastante Adictivo Aquí hay gente O sea, es un secreto O sea, hay alguien ahí abajo Disparándome ¿Cómo se entra aquí? Por aquí, por aquí, por aquí se entra Por aquí parece que se entra, ¿no? ¿Dónde estoy? Vale, el hecho que tengo que subir Y bajar, ¿no? Supongo yo Yo aquí he entrado Anda Te voy a cortar Abuelo multimedia Comenta A tu espalda Pero no sé cómo Ah, está aquí 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 Ya he abierto Lo que sea, ¿no? Te voy a cortar Te voy a cortar El fistro de abajo Ya está Te voy a cortar El fistro de abajo Yo aquí he entrado ya El fistro de abajo El fistro de abajo No El fistro de abajo Quítalo, quítalo El fistro de abajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, mi padre El fistro de abajo Lo guay es que Los enemigos nuevos Tienen frases nuevas Te voy a cortar El fistro de abajo Lo están deseando El fistro de abajo Ahí queda Te voy a cortar El fistro de abajo Vale, vamos a coger La tarjeta amarilla Quieto Te voy a cortar Te voy a cortar El fistro de abajo Quieto 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 Ahora Lo de cambiar El fistro de abajo Te voy a cortar Te voy a cortar El fistro de abajo Va por la derecha, ¿no? No, por la izquierda Te voy a cortar El fistro de abajo Arriba Arriba hay algo Aquí hay algo Ahí Algún ascensor Te voy a cortar El fistro de abajo Te voy a cortar El fistro de abajo Te voy a cortar Hay algo, ¿no? Ahí arriba Te voy a cortar El fistro de abajo 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 Hay un chiquito Aquí y chillándome pues no veo donde está el chiquito habrá que darle algún botón pero no lo veo eso es lo que tenía este juego que tenía zona y secreto que podía perfectamente pasar a ella y yo creo que el incentivo era ahí sino a ver qué pasa a ver qué qué tengo que hacer no para matar al que está el secreto aquí y ahí hay como un pasillo que voy a cortar el piso de abajo te voy a cortar el piso de abajo hay un bicho de eso esto está activado ¿no? te lo he dado ya ¿no? te lo he dado ya te lo he dado ya te lo he dado ya te voy a cortar el piso de abajo te voy a cortar el piso de abajo tiene que haber alguna forma de bajar ahí ahí está te voy a cortar el piso de abajo ah vale que es por tiempo me caché nada te voy a cortar el piso de abajo ahí hay hombre que es el secreto esa es la gracia ¿no? te voy a cortar el piso de abajo te voy a cortar el piso de abajo no no que es un bicho creo ah no que no era un bicho vale ah pues dame el secreto armadura no un secreto entonces el secreto que forma tenía yo no me acuerdo de que forma tenían los secretos vale vámonos vámonos de aquí ya acá te voy quieto vale vámonos por la derecha te voy a cortar el piso de abajo uh menos más te voy a cortar el piso de abajo al ataque al ataque al ataque le habla un hombre malo de la placera hay que todo cobarde cobarde ya ahí hay un montón de chiquitas al ataque se ha muerto, se ha muerto vamos a coger todas las charras que hay por aquí hay charraica por aquí al ataque al ataque ay no hemos cogido la motosierra la motosierra es que estamos lejos espérate, busco la motosierra y vamos a buscar la motosierra tampoco es que yo la use mucho vamos a pasar la motosierra queramos una motosierra hoy nada, no me hace falta nada aquí vámonos ay, vámonos ya te voy a cambiar un ratito vamos a jugar un ratito hay unos cuantos mods más que he intentado hay uno de alien voy a bajar un poco la motosierra voy a bajar un poco la motosierra bueno, venga, vamos a atarnos para la derecha mira, hay otro ahí que va que va que va 7 Me lo he tragado entero, eh. Me lo he tragado entero. ¿Quién? ¿Quién? Ah, cogió un ítem. ¡Epeti can! ¡Epeti can! ¡Epeti can! ¡Epeti can! ¡Epeti can! ¡Vale! ¡Epeti can! ¿Eso qué es? Cuerpos despedazados. Ah, esto me lo he cargado yo. Cuerpos despedazados. Despedazados, no. Buenos días. Eso es para entrar abajo, pero... El traje ese, pero... Hay enemigos para matar. Vale, va a coger el traje. El tema de la lava, ¿no? Por aquí había... No tenía que haberlo cogido. ¡Epeti can! ¡Epeti can! ¡Epeti can! ¡Epeti can! ¡Epeti can! ¡Epeti can! Lo que es para esta zona... Y se me va a cagado. Me cago la pona. Se ha acabado. El peo tan es suficiente, pero... El traje no era para esto. Era para... Para bajar a un sitio... Donde había un secreto. ¡Ah! ¡Eh! El de... Esto lo ha activado. Aquí había que activar algo. ¡Al ataque! Ahora tengo... El machi que gum. Machi ne gum. La metrallita... Esto es todo. ¿Tengo que matar a alguien o algo? ¿Tengo que hacer a alguien? ¿Tengo que hacer a alguien? ¿Tengo que hacer? 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 Comenta. La impaciente para los amigos. ¡Ah! ¡Pero si cojo esto me matan! ¿Estoy muerto ya? ¿Aquí? No lo sé. ¡Pero si! 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 Yo estoy ahí. ¿Dónde está la zona de bloquear? ¿Hay alguna zona de bloquear? ¿Ahí no? ¿Hay una puerta gigante o qué? No sé dónde está que hay, pero vámonos. Hay un secreto, mi cachero va a ir a la izquierda. A ver cómo podemos averiguar a la izquierda. Asoca barra baja, el barra baja grande. Comenta. La puerta azul. Hay un secreto ahí, que claro, para eso sirve el traje. Para que bajamos por ahí y cojamos esa. Me he equivocado, ¿verdad? Y ahí está el secreto. ¡Nieh! Habrá más cansado ahí para subir. Me arriesgo cuando tengo de vida. Yo creo que podría llegar, pero bueno. La puerta azul, la verdad, está la puerta azul, porque yo no lo ve. A ver, vale, 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 vale. Muy bien por aquí, ¿no? A ver. ¡Es difícil de animar! ¡Están dejándonos! ¡Cobarde, no! ¡Sí! ¡Están dejándonos! ¡Están dejándonos! ¡Me lo he tragado! ¡Me lo he tragado! ¡Me lo he tragado, pero bien, eh! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Bobarde! ¡Girijande, meneo! ¡No! 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 no ha cogido ni un secreto ni nada no puedo abrir esta puerta no tengo la tarjeta amarilla a ver todavía no podemos salir la tarjeta pero aquí no puedo entrar allá hay gente cuidadín y aquí arriba no llegamos vale lo que va a pagar quieto, quieto... quieto, quieto un hombre malo de la franqueta al ataque usted no ha cogido la munición ahora si coge la y 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 vale y 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 la idea sería que hay es que no se lo que hay no falla aquí no falla y 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 ya no baja nunca más tengo que salir de aquí o algo muy rápido ha bajado ahora creo que tengo que dejarlo activado ¿no? ahora vamos aquí ¡ay! ¡ah no! ¿ahora qué? ¡al ataque! ¡al ataque! tengo 20 no suficientas para masacrar estoy escuchando a la gentuza esta que no hay nada de mal ¿no? 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 ¿como? tía no tengo mucha vida ¿eh? tía no se tiene nada de mal tía no? yo como si que queda que hay gente me quedan cuatro te voy a poder un y uuuhhhhhh que he cogido armadura creo a ¿dónde están? ¿dónde se oye los chiquitos? porque si hoy en aquí abajo abajo por aquí hay que activar algo por aquí vale a que estás preparado y al ataque y se me demora de animar no 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 como que no con su atención ahora que pasa como quieto no está muy bien puesta la masa eh quieto, quieto, me quedan cuatro eh venga venga ahí quieto, quieto vale ahí tengo salud digo denar salud y alcanut ¿quién? ¿dónde, dónde? ¿dónde está? ah por aquí cuidado mi padre me quedo sin munición seguro que no me ha dejado por ahí algo guay hay un algo nada corre corre hijo de la gran putin ahora vamos a bajar por el paseo con la pistolita hombre munición de escopeta no tengo, he cogido cartucho, no pues no tengo no tengo si cuatro contra no ya no se van a ver que pasa como quieto que pasa como quieto ahora quieto 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 no como que le matan quieto que no veo nada al comien al comien al comien cal si no a can al comien al comien al comien pero bueno se queda en una zona donde el disparo pasaba pues estoy medio muerto y aquí quiero que hay una puertecilla donde está la puerta ya lo ha conseguido bueno, pero eso no sabes tú eso no sabes tú yo no, yo no necesito ni luz justo aquí, ¿qué hacemos? seguimos un poquito más es cerca de cerca nos hemos empezado desde el principio nos hemos empezado desde el principio ¡Va por ti, Jolly!